Los uniformados tienen la misión de reforzar la seguridad en todos los municipios de Nariño, de manera especial en Francisco Pizarro. Han hecho unos diferentes consejos de seguridad, se ha hablado con la ciudadanía, se han hecho unas gestiones por parte del gobierno nacional, por parte de las autoridades que van a estar en estos lugares, principalmente en estos puntos críticos que tenemos en el departamento y se han llegado a unas concesiones por medio de las cuales se le está invitando a la ciudadanía a que haga su libre voto, libertad de voto en todos los departamentos. Para garantizar normalidad en la cotidiana electoral, también se dispondrá de dos helicópteros con el fin de monitorear las zonas apartadas. Vamos a contar con dos helicópteros que van a estar pendientes de todo lo que es el departamento, nuestro ejército nacional también va a estar acompañando en todo este procedimiento. El puesto de mando unificado, como en ejercicios democráticos anteriores, se instalará en el comando de policía.